Aquí tenemos el coche ya, otra, con un amigo Asís, que se lo ha traído desde ahora hasta la coche. Ya ve cómo son. Ahí está, un escape de carrera. Escapes de carrera. Ahora perfecto, está bien. Antes no, pero ahora está bien. Pienes que se escuche la turbina bien. Hay que se escuche la turbina bien. Bien, bien, bien. Bien. Bien, 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 bien. La bendición, alhamdulillah. Alhamdulillah.